Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Hispana Global? Soy Janet Kaplún. Aquí estoy emocionadísima porque en cualquier minuto vamos a tener a David Chocarro en vivo desde Los Ángeles. Hemos estado teniendo algunos problemitas técnicos. Él acaba de correr la media maratón run Disney representando a Cigna. Así que le estamos dando algunos minutitos para que se pueda integrar con nosotros. Pero mientras tanto estamos muy emocionados porque vemos que ya el fan club de David se ha integrado desde Argentina. También tenemos ya las primeras preguntas que nos están empezando a llegar. Y en cualquier minuto aquí vamos a tener a David Chocarro. Ya me están diciendo que estamos listos para hacer nuestro contacto con David desde la ciudad de Los Ángeles. Hola, David. Bienvenido. Hola, hola. Bienvenido a Hispana Global. Sabemos que hoy día has tenido un día muy intenso representando el equipo de Cigna en run Disney. ¿Qué se ha sentido ser ahora medio maratonista? Bueno, la verdad que es una alegría. Es la primera vez, además, que hago una carrera de 5 kilómetros que no llega a ser maratón. Recién me explicaron por qué. Estábamos hablando y yo lleno de orgullo diciendo, bueno, en realidad el medio maratón es el domingo, pero hoy fue el maratón de 5 kilómetros. Y cuando terminamos me dijeron, no es maratón, son 5 kilómetros. Yo me había ilusionado. Pero para mí fue un gran paso porque, más allá de que estoy muy vinculado al deporte y me encanta hacer deporte, nunca había corrido una carrera como tal, como el día de hoy. Entonces, fue un momento muy emocionante. Estuvo súper divertido. Y cuéntame, ¿cómo te preparaste para este medio maratón? ¿Qué estás contando? ¿Qué es la primera vez que hacías algo así? Vuelvo a aclarar, no es medio maratón. El medio maratón es el domingo, todavía no lo corrí. Ay, disculpa, disculpa. Con un tema de agendas. Hoy corrí 5 kilómetros. Yo estoy muy vinculado al deporte. Entonces, para ser bien honesto, no fue realmente muy difícil. A pesar de que no mantengo mi nivel de entrenamiento de toda mi vida, porque estoy justo preparando un personaje donde tengo que eliminar gran parte de todo ese entrenamiento que suele verse. Entonces, hasta dudé. Dije, bueno, a ver cómo será reencontrarme con el training después de 6 meses. Pero no, no, no hubo ningún problema. Además, salimos a correr en grupo con toda la gente de Cigna. Compartiendo con toda la gente. La cantidad de gente que viene a correr es impresionante. Además, es un ámbito muy, no solamente saludable, sino muy social. La gente viene disfrazada. La carrera es temática de los increíbles. Entonces, ves mucha gente disfrazada jugando y uno va tomándose fotos. Es de verdad muy entretenido. Y además, correr dentro del parque Disney. O sea, que no es para cualquier lugar. Es muy visual, ¿no? Muy lúdico. La verdad que eso debe ser una experiencia bastante única. Estar dentro de Disneylandia, estar rodeado de gente que se ha disfrazado y que se está motivando tanto para superarse y para cuidar su salud. ¿Cómo te motivas a ti mismo? Porque, tal como estabas mencionando, no es que puedas entrenar a veces al ritmo que te gustaría, por más que siempre has sido deportista. Hay días que me imagino que estás muy cansado por los horarios de grabaciones, por lo que te exige de repente el director de la novela o tu propia agenda como persona, como papá, como actor. ¿Cómo te motivas para hacer ejercicio en esos días que quizás dices, ay, estoy tan cansado, no tengo ganas? Sí, bueno, que creo que es lo que le pasa a todo el mundo. No a mí. Uno en general se encuentra cualquier excusa para no hacer ejercicio. Pero, por ejemplo, la experiencia que acabo de vivir hoy en la mañana y ver gente no solamente de todo tipo de contextura física, sino además con diferentes condiciones, porque eso es lo que ocurre en estos lugares, uno se da cuenta que tiene que ver con algo muy personal, tiene que ver con la motivación personal, con darnos cuenta que la actividad física es absolutamente saludable y que nos pone en un estado de creatividad, de proactividad. Además, el running en particular, ¿no? El hecho de, a mí me encantan todo tipo de deportes, pero a veces uno no tiene el acceso a un club o a un profesor o aprender una técnica específica de un deporte. En el caso del running es simplemente salir y correr. Y sabemos que empezando de menos a más uno puede ir agarrando ritmo. Y lo que la gente tiene que entender es que correr no es correr y salir solo y sentirse aislado del mundo. Que a veces puede funcionar, pero en general es muy social. Uno tiene la previa de la carrera, tiene la carrera, tiene la parte posterior cuando termina y disfrutar de todo ese momento y los logros alcanzados. Y uno empieza a sentirse mejor a través del ejercicio. Esto yo sé que la gente lo sabe. Mucha gente lo sabe solo desde la teoría. Yo los invito a que lo prueben. Es cuestión de empezar solamente con la actividad y enseguida uno empieza a dormir mejor, uno se siente notizado, uno se siente con ganas de hacer más cosas. Entonces, es fundamental en nuestra vida. Me encanta lo que dices de que una vez que comienzas, que ya empiezas a sentir esa creatividad y te empiezas a sentir mejor. ¿Crees que a los latinos en general nos cuesta más hacer de nuestra salud una prioridad? Yo creo que sí, lamentablemente. Y por eso Signa está tan involucrado justamente en este plan. Y por eso estamos haciendo una carrera junto con Disney. Porque la idea es llegar a los latinos porque tienden a ser más sedentarios. Entonces, la idea es empezar a mover un poco el cuerpo y sobre todo a tener control de nuestra propia salud. Nosotros como comunidad latina tenemos que saber que siempre va a ser prevenir. Bueno, comunidad, en realidad es un mensaje para todo el mundo, en particular a los latinos, porque estamos muy enfocados en ellos en este momento. Pero lo más importante es tener control de nuestra salud y evitar, evitarnos y evitarla a nuestras familias. Situaciones en donde quizás hayamos perdido el control por solamente no hacer un chequeo médico anual. Entonces, en eso estamos insistiendo en este momento junto con Signa, en que es importante conocer nuestros cuatro números más importantes, que son el azúcar en sangre, la presión arterial, el colesterol y el índice de masa corporal. Son solamente cuatro numeritos que te lo hace cualquier médico en diez minutos y con eso uno puede tener noción de cómo va y puede ir evitando un montón de riesgos. Sin ir más lejos, aquí mismo, durante la carrera, Signa puso tiendas para que la gente se pueda hacer los chequeos gratuitos. Yo en mi segundo tengo hinchado mi dedo para que vean y me salió todo bien. Pero son solamente diez minutos. Signa los está ofreciendo de manera gratuita para que la gente también haga de esta forma de vivir un hábito. Es importante que sea un hábito el prevenir, sobre todo. Es tan importante lo que mencionas de convertirlo en un hábito. Aparte que las mujeres, tú sabes que tienes muchas fans mujeres, en general somos famosas por cuidar muy bien de los demás y no cuidarnos a nosotras mismas. Y aquí tienes varias preguntas. Por ejemplo, Nati Herrera, que es una fan tuya que ha estado aquí desde el principio del Facebook Live que estamos haciendo, y nos pregunta, ¿por qué crees que la gente no se hace controles? Espera, porque justo se cortó. ¿Qué preguntó Nati Herrera? Nati preguntó, ¿qué es, por qué crees que la gente no se hace controles? Yo creo que en general tiene que ver en las mujeres, porque las mujeres son como, a veces decimos, no son como pulpos. Tienen ocho brazos, se encargan de todo, absolutamente de todo, y se dejan para el final. En el caso de las mujeres, sobre todo, lo vemos mucho con las latinas en Estados Unidos, donde de repente no contamos con todo el entorno familiar que tenemos en nuestros países. Entonces, la mujer, que ya de por sí son mujeres multipacéticas, se transforman en supermujeres acá. Entonces, se dejan un poco de lado. Y en el caso de los hombres es porque nos creemos que no nos vamos a romper nunca. Cosa terriblemente grave. No somos superhombres. Creo que hay una cultura machista muy instalada en donde hasta que no nos sintamos absolutamente destruidos, no vamos al médico. Y al final las consecuencias terminan siendo muy severas. Por eso insistimos con esto que SIGNA está tratando de acercar a la comunidad latina, y en lo cual me sumo, y me encanta ser parte de esto, concientizarnos en hacer el hábito de tener el chequeo médico anual. Es un buen principio. Después, uno puede agarrar un montón de buenos hábitos, con la alimentación, con la actividad física, pero sí es importante tener control de nuestra salud. Y, David, ahora, ¿cuál es tu próximo proyecto? Porque tus fans están súper ansiosas, me han llegado varias preguntas a través de Instagram, en Twitter, está todo el mundo muy ansioso por saber cuál es tu próximo proyecto. Es que está la vispera un poco revuerto. En los últimos premios Tu Mundo se dejó entrever un poco la Doña 2, y, honestamente, sí, anda dando vueltas, y se anda conversando, y siempre aparece, y va, y viene, y, bueno, quién sabe qué va a ocurrir con eso. La verdad que estoy muy contento porque tengo muchos proyectos por delante. Hay uno en particular que voy a estar empezando con la preparación dentro de 10, 15 días. Lamentablemente no les puedo decir qué es, porque ya pregunté si lo podía contar, y bueno, todavía no se puede contar. Pero es un proyecto muy grande, es un proyecto nunca visto, de la mano de Telemundo, y es un personaje que yo vengo trabajando hace 6 meses, y que dentro de 15 días ya es full. Es instalarnos durante un mes y medio a dar la creación total, no solo a la serie completa, para después dedicarle 4 meses de rodaje. Es un proyecto que de verdad creo que va a dar mucho que hablar, que va, y que además para mí es increíble ser parte de ese proyecto, porque de verdad creo que va a sorprender muchísimo, no solamente en el mercado hispano, creo que va a sorprender en todas partes. Bueno, qué maravilla, que solamente queden dos semanas entonces para poder enterarnos de los detalles. ¿15 días? No, en dos semanas yo empiezo con la preparación. Ah, ok. Algo, no lo sé. Lo que sí te puedo decir que hace 3 días me llamaron y me dijeron, ok, ya es oficial. Bueno, eso es un excelente primer paso para que nos acerquemos a poder ya saber todos los entretelones y seguirte deseando mucho éxito, porque se nota que estás realmente entusiasmado con este nuevo proyecto. No, es que está increíble. Es un proyecto de verdad. Son estos proyectos que uno siente que desea toda la vida y que no sabe si algún día va a llegar. Bueno, llegó un personaje de esos que uno no puede creer que haya llegado. Pero sé que los fans se caracterizan, o las fans se caracterizan por también ser excelentes detectives y ahí estarán haciendo su trabajo porque empiezan a hilar, ¿no? ¿Qué dijo tal? ¿Qué dijo cuál? ¿Cuándo lo dijeron? Bueno, yo, de mi boca no salió nada. Hasta acá. Tranquilo que aquí estamos respetando toda esa confidencialidad porque sabemos que es muy importante justamente cuando se está planificando algo nuevo. Ahora, volviendo al tema del deporte. Mantienes mi estilo, jugaba a béisbol, pero como papá, ¿cómo le inculcas el amor a los deportes a tus hijos? Porque también vemos en Latinoamérica y en Estados Unidos que lamentablemente muchos niños dejan de ser activos. ¿Cómo podemos hacer los padres y las madres para inculcarles el amor al deporte a nuestros hijos? Yo creo que en realidad hay que relacionarlo mucho no solamente a la parte saludable que implica el deporte como actividad física, sino además como actividad social o actividad familiar. Desde ese lado a nosotros se nos hace bastante fluido, bastante orgánico, porque tanto caro como yo, en realidad como seres humanos, nos gusta mucho la vida en la naturaleza, nos gusta mucho la vida. De alguna manera es una forma de vida. Es un hábito que no es un hábito de esos que te cuestan. Por eso yo cuando a la gente le digo que es cuestión de hacerse un hábito, en este caso ni siquiera hay que hacer un sacrificio porque es disfrutarlo. Hablar de deporte, de alto rendimiento, entonces ya estamos hablando de otro tipo de deporte, estamos hablando de profesionalismo, estamos hablando de responsabilidades, de exigencias, de llevar el cuerpo un límite, pero en el caso de lo que es popular, tiene que ser absolutamente recreativo, salvo que algún niño tenga una obsesión con un deporte y tenga el talento y tenga las condiciones y se quiera dedicar a ese deporte, pero mientras tanto tiene que ser recreativo, cuantos más deportes conozcan, creo que incluso es mejor para los niños, no solamente para que se entretengan, se diviertan, sino para que además desarrollen muy tristemente todas sus posibilidades y desde lo familiar, yo les puedo asegurar que una de las cosas más lindas que uno puede hacer con los hijos es compartir un momento de actividad. Definitivamente. Estoy completamente de acuerdo y no sabes cuánto te agradezco que nos hayas dedicado este tiempito a tus fans, a todas las seguidoras de Hispana Global, y también quisiera darte la oportunidad de que si tienes algún consejo con el cual quieras finalizar, para todos tus fans que te están escuchando atentamente, aquí la pantalla es toda tuya. Te voy a contestar de la misma manera. No, mentira, es que se cortó mucho y no se lleva a escuchar la pregunta. Estamos acá alrededor, estamos todos intentando... No te preocupes. ¿Un consejo de qué? Para finalizar, si tienes algún consejo para tus fans que quieras darles para que tengan una vida más saludable, quizás algún lugar donde encontrar más información, o algún consejo que te ha servido a ti para poder realmente hacer de tu salud una prioridad. Ok. Creo que entendí, pero fue todo muy cortado. Darles un consejo a mis fans para que tengan una vida más activa, más... Sí, perfecto. Eso es. Ok. Te estoy medio adivinando igual, porque lamentablemente ahí la señal como que se cortó un poquito. Yo les diría que empiecen poco a poco. El consejo, el mejor consejo que les puedo dar es que empiecen poco a poco. Todos sabemos que en lo que nos agarra la locura con iniciar una actividad, le decimos, hoy empezó el gimnasio, y vas al gimnasio, y te empiezas una hora y media, y te das, y tal, tal, tal. Al otro día no te podés ni mover, y no al otro día, por una semana, y no querés volver más. Ese es el ejemplo más claro. Eso ha llevado a todas las actividades. Empiecenlas de a poco, aunque tengan muchísimas ganas. Aprovechen, distribuyan esas ganas, organícenlas para que no se les agote en el primer día. Y para que el cuerpo no se sienta tanto, porque al final el cuerpo es el que manda. Y si el cuerpo se siente dolorido, se siente mal, se siente fatigado por una mala decisión, no vamos a querer volver. Entonces, tómenlo suavecito, vayan poco a poco, hasta que llegue un momento que la actividad física, en vez de ser un problema porque nos duele al cuerpo, sea energizante, sea revitalizante. Pero sí invito a todos los fans a que muevan el cuerpo, a todo el mundo. Es muy importante, muy importante la actividad física, la vida sana, y el control de nuestra salud. Que a veces está solamente, como dice Signa, que me parece genial, solamente en cuatro números. El índice de masa corporal, el azúcar en sangre, el colesterol y la presión arterial. Ok, bueno, súper importantes todos esos consejitos. De verdad, David, muchas, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por adivinar las preguntas cuando no podías escucharlas. Tus fans realmente están súper agradecidas de que les hayas contestado sus preguntas. Y mucho éxito, el domingo vamos a estar pensando en ti, a ver si todos nos animamos a ser más deportistas y más activos. Muchas gracias y mucho éxito. Vamos a estar esperando con ansias las noticias de tu nuevo proyecto. Falta muy poquito. Muchas gracias a ustedes. Gracias de verdad por ser los intermediarios entre los fans y nosotros. Y sobre todo con un plan tan saludable, que es tan importante acercar información buena para la gente. Les mando un beso a todos ustedes. Gracias. Gracias a ti. Un beso grande. Y ustedes, amigas, recuerden, como siempre, pueden encontrar muchos más consejos aquí en la página de Hispana Global o en nuestro blog hispanaglobal.com. Gracias por acompañarnos. Y sigan haciendo sus preguntas que se las pasaremos a todo el equipo de David Chocarro. Chao. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!